Hola, buenas, soy Ricardo Plaza, soy DevOps Engineer en Fintonic y hoy vamos a aprender cómo generar apps para Google Home y un poco el uso del motor de lenguaje natural de Google, que es Dialogflow. Básicamente vamos a aprender un poco sobre lo que son las aplicaciones de Google para Google Home a través de su aplicación, de su herramienta, mejor dicho, llamada Actions on Google, que nos permite generar nuestra aplicación para Google Assistant, además de proporcionarle una serie de parámetros y una serie de personalizaciones. Esos parámetros pueden ser la invocación con la que llamamos a la aplicación Google Assistant, como por ejemplo, habla con Pepito para preguntarle por la hora, entonces Pepito es nuestra aplicación y la hora sería la orden que tiene que procesar Google Assistant para enviárnosla a nuestra aplicación de terceros. Esta aplicación nosotros la realizaríamos con un servidor aparte, pues se puede hacer de múltiples formas. Se pueden mandar directamente respuestas o lo que sea necesario directamente a través del panel de Dialogflow. Dialogflow, como se ha dicho anteriormente, contiene el motor de inteligencia artificial de Google, el Google Assistant, para también trabajar con el procesamiento de lenguaje natural que dispone Google, que en este caso es Dialogflow. Esto lo que nos permitirá es capturar un poco la forma que tenemos nosotros de hablar, añadiendole diccionarios de palabras y sinónimos, añadiendo detecciones de cómo se dice una cosa u otra, varias acepciones distintas para así poder enriquecer nuestra aplicación y en caso de que alguien nos mande una orden poderle responder correctamente. Si tienes curiosidad por lo que te acabo de comentar y quieres saber un poco más sobre ello, puedes hacer clic en el link que te dejo aquí a mi izquierda.